Nena, llegó el que más te espanta Pero el que más te encanta Con el que te atragantas Tus compas los espanta Vuelo como en papantla Cuando poncho la planta Me pongo a tirar guasa Sube la adrenalina Siempre andamos bien pilas Quemo en la pinche esquina Tumbado y con adidas Sin talla y sin medida Chapete sin guerrilla Vienen y se arrodillan Pa' la muerte hacen fila Yo sigo aquí en el vuelo Entrenado para el duelo En la cabeza ni un pelo Yo sí les saco pedos A las tres si las puedo Saludos pa' los reos De encenada a San Pedro Que suena este veneno Muro de la maciza Mareado y con sonrisa Este puño te aterriza En corto viene un putiza Abracé que traigo frisa Aunque no creas me cotizan A buen precio mi misa Puto sigo en la pista Hasta arriba de la anisa Sigo haciendo lo que más te encanta Homie hacemos las cosas al cien Los chapetes de Asincho se infartan Y las perritas me gritan Leo ley Sigo rolando por la colonia Y no me puede atrapar la ley Forjate otro compa más Demonia Para ponernos más Más al pie Guacha Yo les tiro la bacha En corto se me retachan Cuando rimo a mis anchas Jainas mueven las nachas Se saben ya mis rachas Solitas se me agachan La sociedad me tacha Pero sigo ripando Dando vuelta al estado Pelón y bien tatuado En el par y a todo doblado Mando yendo de lado Me buscan los soldados Si no me han encontrado Siempre les voy ganando No pueden con mis mañas Me extrañas siendo araña Les causo la migraña No contaban mi hazaña Quemo por la mañana Churritos con pataña Este loco no te extraña Las pespas y la caña Las cartas en la mesa Tequila con cerveza Fumo naturaleza La verga la realeza Mi jefa por mi reza Mi hija toca esta gruesa Ándate tranquilo Que el juego apenas empieza Sigo haciendo lo que más te encanta Homie hacemos las cosas al cien Los chapetes de Asincho se infartan Y las perritas me gritan Leo ley Sigo rolando por la colonia Y no me puede atrapar la ley Forjate otro compa más demonia Para ponernos más más al cien Los chapetes de Asincho se infartan Y no me puede atrapar la ley Forjate otro compa más demonia Gracias por ver el video.